Bueno, y así quedó este maquillaje, miren, me terminé de poner el blush rosado, me puse un poquito de melocotón abajo, los labios rosas, un poco de iluminador peach, en narices, nariz y cuencas como de los ojos, y me puse naranja, muy naranja. En los párpados, al igual me pinté las cejas, y miren, luego el cabello suelto y es un look así como tropical, playero, espero les haya gustado.